qué tal mi gente qué tal cómo están mi gente una vez más acá con ustedes esta noche vamos a esta máquina el Piggypenis mi gente saludos para todos donde quiere que nos van a ver vamos a meter un billete de 100 dólares adentro vamos a ver qué nos va a pagar la maquinita acá mi gente así que dejen su comentario mi gente aquí estamos de nuevo acá un vídeo más para ustedes ok vamos a poner una numeración de dos centavos y de dos dólares mi gente vamos a ver si nos va a pagar algo acá dos dólares cada alón mi gente vamos a ver si nos va a pagar las maquinitas bueno acá lo que estamos buscando son seis trenes o tres tres de vamos a ver ahorita les voy a mostrar el bono también damos un segundo mi gente vamos a ver si vamos a ganar algo acá mi gente vamos a ver si vamos a agarrar algo acá mi gente a ver si vamos a ganar algo todo positivo mi gente todo positivo mi gente vamos a los trenes ocupamos seis trenes mi gente aquí estamos vamos a ver si vamos a ganar algo acá vamos a ganar algo acá ok vamos a ganar algo acá ok vamos a ganar algo acá perdón ¿verdad? perdón ok vamos, tres más Ok, acá nos pagó cuántas? Ahí va, 3 dólares, 2 más, nos pagó 9 dólares acá mi gente. Vamos a ver si nos va a pagar un poco más. Ok, vamos a bajarlo, también hay numeración, una numeración de 5 centavos y vamos a jugarle... 1.25 cada salón acá. Vamos, 3, 2. Vamos, tranquilitas. Ok, a ver si nos va a pagar, a ver si nos van a caer los trenes acá. Vamos a bajarlo. Vamos. Ok, 2.50. Vamos al trenes. Vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo. Está bajando muy poquito, la verdad si nos está pagando demasiado poquito, verdad? Vamos a ver si nos va a pagar unos cuantos salones más acá. Vamos. Vamos. Nada, nada. Vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo, no quiere caer mi gente. Vamos a cambiar la numeración de 2 centavos otra vez. vamos a revisar y 10 dólares cada tiro a ver si aca lo vamos a agarrar, el bonus 1, 2, 3, 2, ahí esta, aqui lo agarramos estabamos jugando ya 2 dólares pero esta vez nos bajamos de 1 dólares cada ron y bueno nos cayo el mini, aca esta el progresivo aca el mini es de 2 dólares, 12 dólares a ver si vamos a agarrar un progresivo aca vamos trenes, uno por uno ya llevamos 18 dólares aca nos va a revisar algo vamos trenes nos queda 1 tiro nada mas un trenes nos queda 1 tiro nada mas vamos solo nos dio 18 dólares nada mas nos pago muy poquito la verdad si muy poquito bueno es lo bueno que es lo bueno que recuperamos algo aca lo que emitimos adentro una billete ya 100 vamos 2 a ver si vamos a agarrar un bono mas vamos trenes vamos trenes vamos trenes ok ok mi gente metimos una billete ya 100 vamos 3 y estamos perdiendo casi 70 dólares aca esta maquinita como que esta bien dura verdad no nos quiere pagar vamos a ver unos cuantos jalones mas a ver si nos va a dar un bono mas ok y vamos a cambiar de maquina porque esta como que no nos quiere pagar verdad vamos a ver ok vamos a cambiar una numeracion este vamos a cambiar una numeracion de 1 centavo vamos a probar fuerte aca igual tambien de 1 dolares a ver si podemos ahorrar aca de una numeracion de 1 centavo ok 60 centavos vamos 1 1 1 3 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 Ok, yo creo que vamos a cambiar de maquina porque no nos está pagando esta maquinita, nos pagó 7.75 acá Ok, últimos dos tiros más y vamos a mover de maquina mi gente, espero que haya gustado este video mi gente y vamos a buscar otras máquinas por acá Ok, 2.40 Ok, la última y buscaremos otra máquina mi gente, espero que les haya gustado este video de Piggy Penny y vamos a buscar otras maquinitas acá mi gente, saludos mi gente y nos vemos en otro video.